¿Y en qué trabajas, Leo? Soy, 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 men, 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 soy vende, soy vendedor de libros. Así le se gana bien eso. No, 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 no. Así como de los que hablen puerta en puerta. Sí, 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 Simón. ¿Cómo le haces para vender tanto le ocupo ese problema que tenés? Antes ten, antes ten, antes ten, antes ten. Buen ritmo sí tenés. Aquí tengo, tengo mi mente. ¿Y cómo es? Tanza. Y tomo de sangre. Así como de... Sí, porque así es de ringa y se queda. y que pasa sale la señora y que le decís que le vende que le vende una biblia y que te dice bueno y entonces como haces para vender tanto ah porque le digo o me compras la biblia o se la leo toda eso se llama marketing